La preventa de accesorios, los avatares van a poder tener sus propios accesorios que nos van a servir para ser más rentables dentro de lo que es el juego Muy buenas a todos chicos, que tal estáis, bienvenidos a un nuevo vídeo Y hoy venimos con Domino Earning World Que básicamente es un juego de NFT que es Skill to Earn Es decir, si somos buenos jugando, vamos a poder ganar y si no, pues no tanto vale Pero básicamente va a funcionar así un poquito el mecanismo Vamos a estar viéndolo porque va a haber becas, va a haber un montón de cosillas Es un juego desarrollado por una empresa estadounidense que la verdad que tiene bastante buena pinta y tiene pinta de que tiene un equipazo detrás Así que vamos a estar viendo todo esto Están haciendo ya todo el tema de las preventas De hecho hoy acababa la primera preventa de avatares Pero no os preocupéis porque van a ir saliendo más preventas durante este mes ya que el juego sale en el mes de abril Así que no me enrollo más con la introducción y vamos con el vídeo Bueno Peñita, estamos por aquí por la página principal del juego, del proyecto Que os la dejaré como siempre en el enlace de la descripción para que podáis echarle un vistacillo Y básicamente aquí nos van a estar explicando todo sobre cómo funciona el juego, vale Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que es un juego que está en la BSC, vale Es decir, en la Binance Smart Chain, muy importante, vale Aquí podemos ver un poquito de información acerca del juego, cómo podemos crear nuestro propio NFT Esto está muy interesante porque cuando vayamos a mintear nuestro NFT Básicamente lo vamos a poder hacer a nuestro gusto, vale Es decir, lo vamos a poder personalizar como nosotros queramos Y eso la verdad que es algo que está bastante guapo Porque le da una exclusividad a ese NFT muy guay y que depende de cada uno de las personas, vale Es decir, de cada persona que cree el suyo propio Como veis se va a lanzar en abril, ya estáis viendo un poquillo los gráficos que están bastante bien y demás Y aquí tenemos un poquito más de información por si queréis ver sobre la empresa que está detrás de lo que es el juego De lo que es el proyecto que poco a poco se va a ir expandiendo Van a empezar con lo que es el juego del dominó Pero la idea es ir lanzando más juegos del estilo, vale Y que todos sean con este mismo mecanismo Skill to Earn que estamos comentando El sistema de becas, muy importante, que lo vamos a estar viendo ahora dentro de lo que es el white paper Ya aquí tenéis toda la página web para que podáis echarle un vistacillo, vale De todas formas, vamos a ver más adelante como podéis crear vuestro propio NFT en el caso de los avatares Aunque en este caso el minteo de los NFTs acaba hoy Sin embargo, tenemos del día 15 al 22 de febrero Importante, apuntadas las fechas, tenemos la preventa de accesorios Los avatares van a poder tener sus propios accesorios Que nos van a servir para ser más rentables dentro de lo que es el juego Y luego tenemos también otra preventa que se va a realizar del 24 al 26 Es decir, express en solo 3 días Tanto de avatares como de accesorios Por lo tanto, si os quedáis sin los vuestros en este momento No os preocupéis que del 24 al 26 vais a tener estos dos NFTs Para poder comprarlos sin ningún tipo de problema Ahora sí, vamos a ir directamente al white paper Para ver un poquito más de información acerca de lo que es el juego, vale Muy importante Lo suyo es que lo reviséis a fondo porque tiene muchísima información útil Y esto sí que es un white paper en condiciones que como veis tiene muchísimos apartados Explicando absolutamente todo acerca de lo que es el juego A partir de aquí vamos a ver los distintos NFTs que hay dentro del juego Y cómo podemos ingresar en el pool con ellos para poder jugar dentro de él, vale Tenemos los NFTs, lo primero que lo tenemos por aquí La primera opción es como socios En este caso con lo que serían los espacios de juego, por así decirlo Nosotros básicamente adquirimos lo que son estos centros de juego Que los llaman por aquí, los compramos Y de esta forma vamos a estar generando un porcentaje de ganancia Por cada partida que se realice dentro de él, vale Por lo tanto, esto está bastante interesante Sobre todo para la gente que no quiere estar pendiente todo el rato de ir jugando Y que simplemente quiere ir generando su porcentaje de ganancias Durante el tiempo sin tener que estar pendiente de lo que es el juego todo el rato, vale Por lo tanto, bastante guay esta parte Y luego tenemos obviamente lo que es como jugador, vale Es decir, como jugador nosotros lo que necesitaremos es un avatar Que es lo que os estaba comentando antes Ya sabéis que del 24 al 26 de febrero vais a poder conseguir este avatar, vale Y luego tendríamos también los accesorios Que nos sirven para complementar el avatar Tener más porcentaje de ganancias, etc, etc Así que así es un poquito como funcionaría, vale A partir de aquí vamos a ver como es el juego como tal Que nos lo explican directamente por aquí Lo primero que tenemos que tener claro es que hay 6 modos de juego, vale Los tenemos por aquí y básicamente va a cambiar lo que es el objetivo dentro del juego El primer modo de juego tendríamos que llegar a 200 puntos El segundo tendríamos que intentar conseguir la menor cantidad de puntos Que es literalmente todo lo contrario, también va a estar bastante chulo por esta parte Luego tenemos el tercer modo de juego donde tenemos que conseguir 100 puntos Es decir, serían partiditas un poquito más express Aquí 20 puntos también Luego tenemos el modo 5 y el modo 6 Donde también va a ganar el jugador que tenga menos puntos con su mano Y por último tendríamos el último modo de juego Donde ganaría el que alcance o supere los 75 puntos Para que os hagáis una idea, básicamente el juego se basa en lo que es el dominó Aquí tenéis una pequeña explicación Pero para que os hagáis una idea, aquí en la imagen podemos ver Para los que no hayáis jugado al dominó nunca Básicamente son fichas que tienen por así decirlo distintos puntos divididos en dos partes Podríamos tener un 2 y un 4 por ejemplo En este caso como veis podemos tener un 2 y un 6 Y en el caso de que haya un 2 y un 6 dentro de la mesa Nosotros solo podríamos continuar O bien poniendo una ficha nuestra que contenga un 6 o que contenga un 2 En este caso como veis hay un doble 6 Por lo tanto podríamos ponerlo Si tuviésemos solo un 6 o si tuviésemos solo un 2 Como esta ficha del 1 y el 2 Podríamos ponerlo también en la parte de los dos puntos Básicamente así funcionaría Creo que es un juego que la mayoría ya conoceréis Pero no os preocupéis que haremos streams como siempre Y vídeos jugando al propio juego Para que os hagáis una idea Y vayáis pillando las mecánicas Aunque realmente es un juego simple Para aprender a jugar Pero que realmente luego tiene un trasfondo bastante grande Y donde ya sabéis que al final va a ganar el mejor El que tenga más habilidad De ahí que se llame skill to earn ¿Vale? Vamos a hablar ahora del sistema de becas ¿Vale? El primer modo de beca ¿Vale? Es decir para alquilar un NFT Lo que podríamos hacer sería directamente pagar 50 dólares como ejemplo O cualquier cantidad o 10 dólares o lo que sea A su dueño Y de esta forma alquilaríamos durante 30 días Durante 7 días Una semana Un mes Dos meses El tiempo que sea A lo que es el dueño ese NFT Por lo tanto Lo que haríamos sería pagar Por poder jugar durante un periodo de tiempo ¿Vale? Pero ese avatar Ese NFT No sería nuestro como tal Y luego tenemos Lo que son las becas Un poco más típicas Podríamos decir que van por porcentajes ¿Vale? En este caso por ejemplo Imaginaos que yo tengo un NFT Y os lo quiero becar a uno de vosotros A uno de los que estéis viendo el vídeo A ti por ejemplo En este caso básicamente lo que tendríamos que definir Es la cantidad de días de la beca Pongamos que quiero becarte durante un mes Estarías becado conmigo durante un mes Y escogemos el porcentaje de ganancias de cada uno Vamos a poner por ejemplo Un 50% Y un 50% Esto quiere decir que si en total Tú consigues generar 100 dólares Nos estaríamos repartiendo 50 y 50 para cada uno Y luego tendríamos que definir también la liquidez ¿Vale? Muy importante Para jugar las partidas hace falta liquidez Entonces podríamos decir que yo te doy a ti Por ejemplo una cantidad 20 dólares O 50 dólares O 100 dólares La cantidad que sea Para que tú juegues las partidas Y básicamente va a ser el dinero Con el que tú vas a empezar Podríamos llamarlo bankroll Como se dice en el póker Que es la cantidad que tenemos en nuestra cuenta Para ir jugando partidas Entonces básicamente así es como funcionaría La verdad que es algo bastante interesante Porque de esta forma Vamos a poder escoger esto muy importante Normalmente muchas veces Las becas vienen pautadas Por unos parámetros A lo mejor el porcentaje Solo puede ir del 50 al 70 O los días tienen que ser 7 días Aquí podemos elegirlo nosotros Si queremos becar a una persona durante un año La becamos durante un año Si queremos becar a una persona durante un día Para probar con él La becamos durante un día No hay problema Por lo tanto por esta parte También está bastante bien Otra cosa muy importante de las becas Vamos a poder tener como una lista Por así decirlo Nosotros como personas que damos becas Yo por ejemplo como persona que doy becas Voy a poder tener una lista De todos vosotros Donde pueda haber vuestras estadísticas Entonces de esta forma Voy a poder escoger de forma más rentable A los mejores jugadores Es decir Si yo veo que por ejemplo Alguien se postula Y tiene un 70% de winrate Es decir De 100 partidas Gana 70 Y pierde 30 Voy a decir Hostia Este tío es un maquinote Gana bastantes partidas Y lo voy a becar Vale Entonces Esto está bastante chulo Porque de esta forma Vamos a poder ver las estadísticas Y vamos a poder seleccionar A los mejores jugadores A partir de aquí Vamos a hablar de los avatares NFT Vale Que vamos a poder mintear Como os he comentado En las fechas indicadas Vamos a poder mintear NFTs Y nos van a permitir Jugar directamente al juego Vale Sería como por ejemplo Adquirir una cuenta como tal Y ya tener nuestra cuenta Vale Entonces de esta forma Vamos a poder hacerlo Y este NFT es crucial Para poder empezar a jugar Vale Aquí tenemos toda la información Luego tendríamos los accesorios Que nos van a servir Por así decirlo Para dar un pequeño plus A nuestro avatar Y que nos sea más rentable Y aquí tenemos el tema De los avatares Y los accesorios Vale Los precios que tienen Dependiendo de la clase del avatar Y sobre todo los accesorios Que aquí es donde varía más Lo que es el precio como tal Podemos ver también Las ganancias Que recibiríamos en total Lo cual está bastante interesante Porque como veis aquí En el apartado de rentabilidad Dependiendo del porcentaje De avatar que tengamos Vamos a estar ganando Más por partida O menos Si tenemos el mejor avatar Que nos permitiría ganar Un 90% Como veis por aquí En una partida De 5 dólares Estaríamos ganando 18 dólares En el caso de ganar la partida Obviamente Esto es importante Tenerlo en cuenta Aquí nos ponen Una posible ganancia diaria Muy importante Esto es un caso ficticio Podríamos decir Porque es prácticamente No imposible a lo mejor Pero un 99, muchos nueves Por ciento Imposible Porque básicamente Nos dicen por aquí Que básicamente Podemos jugar Unas 6 partidas Por hora Ya que cada una Dura unos 10 minutos Aproximado Y que multiplicado Por las 24 horas del día Es decir Tendríamos que estar jugando Las 24 horas del día Serían 144 partidas En total En el caso De que ganásemos Las 144 partidas Por eso digo Que es un escenario Ficticio como tal Estaríamos ganando 2.592 dólares En 24 horas Que es una pedazo De burrada Obviamente Nos va a ser Prácticamente imposible Ganar Todas las partidas Las 144 Pero oye De 144 Si somos buenos Podemos ganar Fácilmente 100 O 110 Por lo tanto Estaríamos recibiendo También muy 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 buenas ganancias ¿Vale? Por lo tanto Es muy importante Tener esto en cuenta Lo que estaríamos generando Dependiendo del avatar Que nosotros tengamos Como habéis visto Es un juego Bastante completo Como tal Y que tiene muchísimas Informaciones Por ello Que os seguiré subiendo También vídeos Para completar Toda esta información De todas formas Tenéis en su página web El white paper Para leerlo más a fondo Y aquí tenemos el twitter Que también es bastante importante Que lo tengáis en cuenta Porque aquí van comentando Todas las actualizaciones Y todas las novedades Acerca del juego Luego tenéis también Por aquí El link tree Que os va a permitir Acceder al resto De redes sociales Como por ejemplo A discord Que ya sabéis Que es una fuente De información Muy importante Para estar al tanto De los proyectos De las preventas Y de todo lo que se vaya realizando Por último Comentaros Como podemos crear Nuestro propio NFT Nuestro propio avatar Estamos aquí En la página web Podríamos irnos Al creador de avatares Que lo tenemos por aquí Y básicamente Al cargarnos la pantalla Podríamos crear Nuestro avatar Desde cero Aquí lo tenemos Podríamos escoger Primero si lo queremos Hombre o mujer Y podríamos personalizarlo Del todo ¿Vale? Desde el color de piel Podemos hacerlo De un color de piel Más oscuro O más blanco Como nosotros queramos Luego tenemos por aquí También lo que sería El pelo Podemos ponerle rastitas Incluso si queremos Podemos cambiarle El color del pelo La nariz También podemos ponérsela Con una forma O con otra forma Lo cual está bastante guay Por lo tanto Vamos a personalizar Nuestro avatar Desde cero Y cada avatar Como habéis visto Va a ser distinto El uno del otro ¿Vale? Cuando lo tengamos ya creado Básicamente nos vamos a ir Aquí al apartado De preview Para poder ver Como ha quedado Y si nos gusta del todo Si no nos gusta Y queremos cambiarle algo Pues lo cambiamos sin problema Podemos verlo por adelante Por atrás Hacerle un poquito de zoom Cualquier cosilla Y para mintearlo Simplemente le daríamos aquí El precio es de 85 dólares Le daríamos a Yes Y básicamente aquí Se nos abriría dentro De lo que es nuestro metamask Para pagar la transacción Muy importante Vamos a pagarlo en BNB Equivalente a 85 dólares ¿Vale? Por lo tanto Esto se va actualizando Al momento En el que nosotros Vayamos a mintear Como tal Si en ese momento El precio del BNB Es de 300 dólares Pues va a valer un precio Y si en ese momento El precio del BNB Es de 400 Pues va a valer Otro precio En BNB Pero siempre En dólares Va a ser el mismo ¿Vale? Muy importante En dólares Siempre vamos a estar pagando 85 dólares Por el NFT Por lo menos En esta prevención Así que nada Peñitas Así es como funcionaría Lo que es el juego Espero que os haya gustado El vídeo como siempre Cualquier cosilla Me dejáis en los comentarios En la descripción Vais a tener Enlace de la página web Para que podáis revisar Toda la información A fondo Recordad Apuntaros las fechas De las preventas Del 1 al 8 Tenemos la preventa De avatares Hoy estamos a 8 Por lo tanto Ya estará finalizando Luego del 15 al 22 Tendríamos la preventa De los accesorios Y por último Del 24 al 26 Así de forma Un poquito más express Con menos tiempo Tendríamos la preventa Rápida Tanto de avatares Como de accesorios Para los que Hayamos llegado Un poquito más tarde Así que bueno Muy importante eso Y nada Me despido ya por aquí Espero que os haya gustado Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal!